Estamos en Chelva, en la Plaza Mayor. En principio hemos venido a hacer la Ruta del Agua. Queremos ir también a la de la Peña Cortana, a la de la Peña Cortana, a la de la Peña Cortana, hay carteles informativos sobre las campanas. La Ruta de las Tres Culturas, este pueblo se caracteriza por eso, porque tiene una historia en la que se mezclan diferentes culturas, como la andalusí, la judía y la cristiana. Creemos que puede ser muy interesante, la dejamos al pendiente. Sí, vamos allá. Hemos parado un poquito a almorzar detrás de ese árbol de ahí, al lado del río. Podéis aprovechar un montón de zonas para sentaros a almorzar. Este es el principio de la ruta. De hecho, antes de llegar a donde estamos ahora, hay como un merendero, que es donde también está el parque. Nosotros hemos empezado con la Plaza Mayor de Chelva, para ir por las calles, pero también está la posibilidad de empezar la ruta desde aquí. Lo tenemos aquí detrás, allí al fondo. Y nada, vamos a continuar. Nos hemos parado aquí a descansar, porque tenemos un pancito. Estamos aquí sentados y tenemos unas vistas impresionantes. Si hacemos así, está aquí el río. La ruta está siendo increíble. Nos está encantando porque parece que vayas por una mezcla de bosque y chelva. Sí, siempre tienes el pueblo a la izquierda que lo puedes ir viendo y al final ya lo pasas. Ves todo rocas, ves la montaña que la rodea. De hecho, hemos estado subiendo por una, que hay bastantes escalones. Llegas a un punto en el que ves toda chelva. Digamos, es como una especie de mirador, porque ahí también hay un banco para descansar. Probablemente sea el punto más alto. De momento es el más alto, porque aún tenemos que entrar por los túneles, las cuevas. O sea, no sabemos tampoco a qué altura estará. Exacto, tiene pinta de que baja, pero luego siempre puede subir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí en la piedra tallada. Todo el esfuerzo que hemos hecho para subir hasta aquí merece la pena. Voy a girar la cámara porque realmente aquí a la izquierda hay túneles en la roca. Y entonces hemos ido para allí, allí giramos y bueno, allí al fondo, en esta cámara no se verá, pero allí hay gente. Y bajamos todo aquello y vamos por allí. Entonces ha sido un recorrido muy largo. Aquí podéis ver que todos los túneles, hay algunos muy oscuros y bueno, esto es que es impresionante porque... Sí, hay en algunos túneles que hay que agacharse y otros en los que... bueno, yo paso sin agacharme por todos. Ahora no sé lo que queda, ahora tenemos que ir al acueducto romano, pero vamos a ir caminando por aquí. Y mira, aquí está el acueducto. Estando la peña cortada aquí detrás nuestra, los vistos desde aquí son increíbles y es algo que hay que venir a ver. ¡Suscríbete al canal!